Los estereotipos han afectado la visión de México en el mundo durante mucho tiempo. Tanto así que muchos otros países piensan que nuestro país aún es un lugar desértico, lleno de nopales, piedra y sombreros de palma. Pero eso no ha impedido que nosotros busquemos la manera de poner en alto nuestra patria y demostremos al resto del mundo de lo que estamos hechos y lo que somos capaces de hacer. Pero sobre todo, demostrar nuestro talento. Esos mexicanos que se esfuerzan día a día por convertir nuestro país en un mejor lugar merecen un reconocimiento especial, pues son la clave para la transformación de México en el mundo. De quienes hablaremos hoy han demostrado que su talento tiene el poder para traspasar las barreras del idioma. Si quieres saber quiénes son estos patriotas que ahora sobresalen en el extranjero, no te vayas que aquí te contamos. Pero primero no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Estos mexicanos sin duda han puesto muy en alto el nombre de México. El cine, la danza, las artes, el fútbol y el cambio tecnológico son sus cartas de presentación. Ellos son la nuestra. Aquí te contamos un poco de sus logros. Alejandro González Iñárritu. Nació en la Ciudad de México en 1963. Fue locutor de la estación de radio WFM, de la que luego se convirtió en director. Compuso bandas sonoras para varias películas y estuvo a cargo de la producción publicitaria de Televisa. En 1991 creó su propia casa productora de cine, Zeta Films. Su primera película, Amores Perros, en el año 2000 fue nominada al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera y recibió más de 60 premios, convirtiéndose en la película más celebrada a nivel mundial de ese año e inaugurando una nueva era del cine mexicano. Fue el primer director mexicano en ser nominado a los premios de la Academia y el primer director en recibir el Prix de la Més Ancén en el Festival de Canes. En el año 2014 estrenó Birdman, film protagonizado por Michael Keaton, sobre un actor en decadencia que quería revitalizar su carrera. Por este film Iñárritu ganó el premio Oscar a la Mejor Película, al Mejor Guión Original y a la Mejor Dirección. Un año después rodó El Renacido, en 2015, historia de supervivencia en las montañas rocosas con Leonardo DiCaprio como principal protagonista. Por esta película el director mexicano ganó de nuevo el premio Oscar como Mejor Director. Alondra de la Parra Hija de padres mexicanos, Alondra de la Parra nació en Nueva York en 1980. Llegó a México a los dos años de edad, donde realizó sus primeros estudios musicales. Con nacionalidad méxico-estadounidense, Alondra de la Parra se ha convertido en una de las directoras de orquesta más populares. Ha desempeñado el papel de la Embajadora Cultural de Turismo en México. En 2003 fundó en Nueva York la Orquesta Filarmónica de las Américas, la cual dirigió hasta el 2011. Cuando la orquesta suspendió sus operaciones, dirigió múltiples conciertos con dicha orquesta en Estados Unidos y México. Grabó discos de gran éxito. Además, dirige numerosas orquestas en Estados Unidos, México, América del Sur, Europa, Rusia y Japón. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Minería, la de varios estados como México, Aguascalientes, Puebla o Jalisco. En 2013 colaboró con la Orquesta de París y la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. Su lugar en la escena musical lo ha ganado debido a sus interpretaciones llenas de energía y atención a los compositores latinoamericanos. Es la primera mujer que ha dirigido una orquesta en Australia. Lo consiguió en 2017, cuando se convirtió en la directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland. Isaac Hernández. Nació el 30 de abril de 1990 en Guadalajara. Sus padres, Héctor Hernández y Laura Fernández, dos bailarines de ballet clásico. A pesar de vivir en un país donde el ballet es una disciplina que la sociedad desconoce, sus padres decidieron educar a sus 11 hijos en el arte como un estilo de vida. A la edad de 11 años tuvo que dejar a su familia aprovechando la beca en el The Rock School for Dance Education y resolver los desafíos de integrarse a una cultura distinta. A los 14 años fue invitado especial para participar en la Gala Ballet, Los Gigantes de la Danza. Ahí compartió el mismo escenario con figuras internacionales como José Manuel Carreño y Guilherme Morphy del American Ballet Theater, Giuseppe Picón y Simona Noja del Ópera de Viena, José Martínez y Agnes Letestoux del Ópera de París, Alina Cojocarú y Joan Cobor del Royal Ballet de Londres, Rolando Sarabia de Ballet Nacional de Cuba y el conjunto flamenco de Miguel Ángel Berna. Isaac Hernández es el único bailarín mexicano que ha recibido el premio Benoist, considerado el Oscar de la Danza. Los obstáculos a los que se enfrentó desde su niñez para llegar a lo más alto de la danza mundial lo motivaron a diseñar una plataforma para acercar el arte al público de nuestro país. Uno de los resultados de este esfuerzo es el espectáculo más grande que se ha hecho recientemente, llamado Despertares, en el que se reúnen los bailarines más reconocidos. A pesar de su juventud, Hernández es un artista comprometido con su oficio y sabe que todavía puede llegar mucho más lejos. Dato mistofílico, entre los intereses de Isaac Hernández se encuentra, además del ballet, la actuación, pues interpretó el personaje de Lázaro en la producción de Netflix llamada Alguien Tiene Que Morir. Mari Carmen Sainz, o Minnie, como cariñosamente le llamaban a aquellas que la conocieron. Nació en la cocina de su madre Aurora, creció entre ollas, salsas, olores familiares y sabores de la gastronomía mexicana y una fuerte influencia española, herencia de sus padres. En el año 2011 participó en la ceremonia del nombramiento de la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en Kenia, preparando los bocadillos mexicanos que se sirvieron en el cóctel de gala de la proclamación. Orgullosamente llevó su comida a los cinco continentes, trabajando y colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus diversas embajadas en Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Suecia, Kenia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Ecuador, Honduras, Brasil, Canadá, Australia, China, Cuba, Bolivia y República Checa. Lamentablemente, Mari Carmen falleció en la ciudad de Praga el 22 de septiembre de 2017, representando con orgullo a México y su gastronomía. Dato metofílico, una de las ilusiones de esta extraordinaria chef mexicana era difundir la riqueza de la comida mexicana, por lo que trabajó en un libro llamado Oaxaca, Arte y Sabor. Desgraciadamente, no pudo haber completado este proyecto, pues fallece antes de que saliera publicado. Y son sus hijos quienes, a modo de homenaje, concretan esta publicación. Luis Enrique Velasco. Luis Enrique Velasco Velásquez nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Donde cursó su educación básica hasta la preparatoria. Con 17 años, partió a Estados Unidos a estudiar inglés. Y posteriormente, logró ingresar a la universidad en ese país. Luis Enrique culminó su carrera como ingeniero mecánico en 2004. E ingresó a un programa de la NASA. Justo cuando la agencia aterrizaba dos rovers, el Spirit y el Opportunity. Y desde ahí, comenzó a colaborar con los laboratorios de la agencia. Cumpliendo su sueño de explorar el cosmos, el ingeniero Luis Enrique es jefe del equipo de ingenieros mecánicos de la misión Marte 2020. También trabaja para el Jet Propulsion Laboratory en el California Institute of Technology. Y junto con su equipo, estuvieron encargados del desarrollo de la misión. Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, en donde nació el 11 de diciembre de 1993. Ella pertenece a la etnia mixteca que se encuentra localizada en la parte norte del estado de Oaxaca. Es una profesora y actriz que saltó a la fama por su aparición en Roma. Una película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y producida por Netflix, que ganó distintos premios poco tiempo después que se dio a conocer en el 2018. Esta embajadora de las lenguas indígenas siempre se ha mostrado muy orgullosa de quién es y de dónde viene. Algo que se ha encargado de destacar, ya sea en el front round del desfile de Michael Kors o en conversaciones con figuras políticas, en la Casa Blanca. Las nominaciones que tuvo Yalitza Aparicio después de Roma fueron en el 2018 como Mejor Actriz. Revelación en los God Can Awards 2018. Mejor Nueva Actriz en los Hollywood Film Awards 2018. Mejor Actriz en los Critic Choice Awards en el 2019. Mejor Actriz en los Premios Oscar en ese mismo año. Mejor Interpretación Femenina en los Premios Platino. Mejor Interpretación Femenina en los Premios Ariel. Se ha convertido en editora invitada de Vogue México al escribir una carta a la Madre Tierra. Ella también ha viajado a Taiwán para aparecer en convenciones sobre los derechos de las mujeres e incluso se ha reunido con Alexandria Ocasio-Cortez, activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña, con quien conversó de los derechos de las trabajadoras que laboran en el hogar. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Te parece importante reconocer el nombre de estos mexicanos que han puesto en alto el honor de nuestro país? ¿Qué otros conoces? Déjanoslo en los comentarios. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.